El focayo de aquí mismo, no tiene que irte ya. Es como palomita, todo. Yo soy hombre de palomita, la palomita es para los pariguayos. Pónsela, pónsela. Abrirle el switch y tirarle ahí. Exactamente, ese catado. ¡Toma! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue los frenos? ¡Toma y grabe! Que no lo grabe, no quiere que lo grabe. ¿Por qué te puedo decir? Porque Vicente, no puedo decir que se bajó hasta mojar, se bajó hasta oxígeno. ¡No! ¡No, que esto va a... ¡No, no, es así, eso es claro! Dígame, dígame. Fue dichoso, fue dichoso que no fue muerto, que hubo ahí. No hacía dos minutos que el hijo me había salido de esa habitación. Y ahí la única que había estado gritando, había sido yo. Él había estado cuidando su sueldo, su ayuntamiento. Eso es lo que trabaja en un camión, pero usted no habla de eso. ¿Tú crees que por las circunstancias de la calle? ¡Claro que sí! Porque si él nos resbala, ahí quizás sigue por la calle. ¿Cómo le llaman a él? ¡Es un pila de esta oración! No sé. Y la impresión que uno se lleva, que es muy difícil de sanar. ¿Y dónde qué le dice a usted? ¿Eh? ¿Es el estilo suyo ahí? Sí, es de ahí mismo, de esa casa. ¿Qué le dice, de gránsito? Le dice así. ¿No había gente en la habitación? Ni dos minutos hacía que el hijo mío había levantado y había ido a trabajar. ¿El nombre suyo, dama? Cielo. ¿Qué le llama a otro lado Cecilico? En el caso de ustedes, Kiko, en esta calle Cecilico. No, que haga algo por esta calle, porque por suerte que me había muerto. Yo había una gente afuera, y yo estaba parada viendo esa puerta ahí, y pon esa otra que llegó. Por suerte que me ha llevado ahí. ¿Qué le llama a otro lado Cecilico? ¿Qué le llama a otro lado? ¿Ven? ¿Qué le llama a otro lado? ¿Qué le llama a otro lado? ¿Qué le llama a otro lado? ¿Vende a otro lado Cecilico? ¿Qué le llama a otro lado Cecilico? ¿No podemos vuestras filiales? No podemos zwischen de los que no pueden decir. No, 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 no. No, 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 no.